¿Quién entendí? ¿Les suena de morir, Dani? ¿Quién más? ¿Y suena de morir, Dani? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, ¿Quién más? ¡Viva! 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 ¡Apid! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Explorando. Entendido. Estete en la costura. Tal vez, te preguntes para que te vayas. Entonces, te sentes a 52 años. Sí, eso es correcto. Entendido. ¿Vas? ¿Cierto? 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 ¡Cierto, ¿Cierto? ¡Cierto! Me escuche. Se les guste. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Cierto. ¿Cierto? ¿Cómo? Una hora. Llevo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué? ¿Qué me ha querido? Podía oligir. ¿Ceo? Podía sobre el espinal. ¿Qué me importa? ¿Qué es lo que quiero decir? No. ¿Quién? Hace lo que me da que le guste? Bueno... ¿De acuerdo? 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 ¡ ¡Caffe! 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 ¡K compliance! ¿ grip perfectly a la la gente? ¡Ayobrado! ¡Aya Merde! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.